Hola mis coquetas ¿Cómo están chicas? Bienvenidas Déjenme cerrar un poquito la puerta Ok ¿Cómo andan mis chicas? ¿Qué me cuentan? Bienvenidas Hoy tenemos un nuevo tema para hablar No me había metido con ustedes hace como dos días aproximadamente en el en vivo Pero aquí estoy Aquí estoy coquetas junto a ustedes para platicar, para charlar Por supuesto también contarles muchas, muchas cositas de mi vida Obviamente es hora del chisme coquetas ¿Cómo han estado? Primero quiero que se conecten para comenzarles a contar una historia mía de mí Que la verdad no muchas lo saben chicas Si eres una de mis ayudras súper, súper antigua De hecho si vas a saber esta historia que yo te cuento Pero la verdad quiero compartirlo para las que todavía Todavía no sepan como que es etapa de mi vida ¿Ok? Y poder con esto pues decirles muchas cosas Abrirles los ojitos chicas De verdad ¿Cómo están mis amores? Para comenzar quiero que ustedes me puedan aquí Aquí en este en vivo Me digan en qué, a qué se dedican chicas Y qué es lo que más les gusta hacer O sea, cuál es su hobby Qué es lo que hacen para distraerse Y qué es en lo que ustedes trabajan Tal vez muchos de ustedes en este momento estén trabajando Tal vez muchos de ustedes estén estudiando O esté con los niños ¿Qué es lo que hacen? Quiero que ustedes me cuenten en este video Qué es lo que hacen Para yo contarles toda mi experiencia también ¿Ok? Quiero comenzarlas a leer Mientras yo me embadurne aquí con aceite Porque chicas Me voy a comenzar a depilar la cara Siempre que me depilo la cara Creo que lo hago en en vivo con ustedes Espero que el día de hoy No me saque una ceja Como la vez pasada Pero aquí ando con mi perfilador nuevo Chicas Nuevo y bien filocito Uy, por acá está leyéndome los rizos Para depilarme esta cara chicas ¿Cómo están chicas? ¿Cómo va la presión? Bien, coquetona Bien, bien Todavía no te la muestro Pero bien Ok, chicas Entonces Quiero que me digan ¿Cuál es su hobby? Todas aquí las chicas que estén aquí En este en vivo Quiero que me cuenten ¿Cuál es su hobby? ¿Qué les gusta más hacer? O sea ¿En qué matan el tiempo? Y aparte ¿A qué se dedican trabajando? Ok Porque hoy va a ser como que cuestionario Para ustedes Hoy quiero chismosear sobre ustedes Pero también, chicas También quiero que ustedes me cuenten Muchas cosas Ya van a ver Primero quiero que me digan Ok Dice por ahí Soy docente Dice Rose Y mi hobby Son las manualidades Con Ok Son tus manualidades Me encanta Me encanta Mañana haré una recreación De tus maquillajes Dice Noemi Oh Lo voy a ver Me etiquetas, Noemi Me etiquetas Para yo poderlo ver Siempre que me etiquetan Los veo, chicas A mis chicas de Facebook Siempre que me etiquetan Yo lo veo, mis amores O a veces cuando hacen en vivo Ahí me etiquetan Y me andan Como mencionando Y yo entro a verlas A sus en vivos Llega ese tiempo, Mónica Sí Oli, Oli Yo trabajo en una fábrica Y me gusta mucho el maquillaje Bueno, Laurita Has dado con el punto de este video Ok Yo soy una trabajadora También de fábrica Y me encanta mucho El maquillaje Es decir, chicas Las que no me conocen Aproximadamente Les cuento esto Yo tengo como 10 años En redes sociales 10 Soy bastante antiguita Soy como una de las Se podría decir Como de las primeras Creadoras de contenido De belleza De habla hispana Ok Soy muy antigua Chicas Sí Soy súper vieja Y si quieren decirme Vieja en este video Lo pueden hacer Pero vieja de creadora De contenido Ok Nada más Bien Pero antes de eso Chicas Y durante También el proceso De ser creadora De contenido Yo fui Una trabajadora De fábrica Yo me fui Muy joven A Japón Ya muchos de ustedes También saben Esta historia De cómo me fui Pero Mis trabajos Cuando yo me fui A otro país Muchachas No fue como que El trabajo mejor Del mundo La verdad Que se agradece Se agradece El trabajo que tuve Obviamente Me ayudó a pagar Las cuentas Ayudar a mi familia Y demás Pero No era el trabajo Que yo quería No era el trabajo Que yo tal vez Pensaba Tenía expectativas Como que de Saben Ay me voy a otro país Y de repente Trabajo en McDonald's De repente Trabajo de mesera Eso es lo que yo Más aspiraba En ese momento Coqueta O sea Ser como que Una trabajadora ¿No? Normalita Así como Normal No sé Muchas también Bueno He escuchado Muchas personas Que cuando salen De su país De repente Hacen Bueno Trabajan en limpieza De casa O cuidando niños Yo quería eso Chicas Yo quería eso Para mi vida Pero lamentablemente No fue así Chicas Cuando yo llegué A Japón Fue una realidad Así como que Me dio un choque Saben Contra la pared Y Fue muy duro Fue muy duro Porque encontré Mucha Bueno Una cultura Completamente puesta La mía No sabía Hablar el idioma Y el único trabajo Que puedes conseguir Siendo extranjero Y recién llegado Obviamente Son trabajos De fábrica Chicas Yo fui una Trabajadora De fábrica Yo estuve En muchas Fábricas Que ni siquiera Ustedes se imaginan O sea Ustedes ven aquí A la Jamie Lake Ahora bien depilándose Con su perfilador Con aquí Con el suorito En la cara Y todo lo demás Pero no se imaginan A la Jamie Lake Como abeluco Súper sucia Con grasa En la cara Negra Saliendo Como si fuera De verdad Un monstruo Súper cansada Y agotada Y llorando Con tanto dolor Así es Chicas Desde que yo Comencé a trabajar En Japón Mi vida Fue como que Fábrica Chicas Yo vivía En fábricas Literal Recuerdo Que estuve Trabajando En una fábrica Que era de barcos De barcos Chicas Y me pagaban Aproximadamente Unos Siete dólares La hora Por ahí Pero Ustedes saben Bueno Si no saben Yo se los cuento En Asia Chicas En Japón La economía Obviamente Si trabajas bien Si te va bien Pero es muy caro Todo O sea La comida Es muy cara Chicas Demasiado cara La renta Y demás Es muy caro Entonces Te tienes que Por más que digan Trabajo Tal vez Siete horas Trabajo A la hora Y me pagan Siete dólares Ocho dólares Realmente Es muy poco Chicas Los sueldos De mujer Son más bajos Que los sueldos De hombre Y por más Que hagan lo mismo No sé Bueno Cosas de ellos ¿No? Pero En resumidas cuentas Trabajé En una fábrica Mi primera fábrica Fue como Solamente el nombre Me asustaba Chicas Se llamaba Conan Así se llamaba La fábrica Y lo que hacía Es cargar Pisas Súper Súper Grandes Muy grandes Chicas Como de metro De metro y medio Súper pesadas O sea Todo lo que era La estructura De metal De los barcos De los yates Qué sé yo Ok Y lo tenía que agarrar Tenía que estarlo puliendo Respiraba Aluminio A toda hora Olía aluminio Chicas Aparte tenía que Meterlas Como en el horno Agarraba las piezas Súper calientes Yo utilizaba Guantes Pero aún así Durante el día A mí se me achicharraban Los dedos Literal Chicas De verdad Se los cuento Esto es súper Súper O sea De verdad Es súper verdad Chicas Se me achicharraban Se me hacían ampollas Pero yo seguía trabajando Obviamente Porque si no trabajas Pues no vives ¿No? Y aparte Yo trabajaba también Para ayudar a mi esposo Porque mi esposo También trabajaba En fábrica Chicas Y él Obviamente Trabajó muchísimos Años antes Que yo Y con otra cosa Otra razón También por la que Yo trabajaba Es porque Obviamente Yo ayudaba Desde Japón A mi familia Aquí en Perú Entonces Literal Se me achicharraban Las manos Son como los recuerdos Que te marcan Chicas ¿Saben? Y que te hacen sentirte Agradecida de la vida Por todas las oportunidades Que te puede brindar Dios Entonces Pasé así De achicharrarme Las manos Tuve infección urinaria Porque cargaba Mucho peso La verdad Jamie Lee Era un desastre Tenía granos Por todos lados Lloraba mucho Chicas Aparte Bueno También No quiero decirlo Pero algunos de nosotros Los extranjeros Pasamos por muchas cosas Fuera Cuando no estamos En nuestro país Chicas Obviamente Hay mucho Mucho maltrato Al extranjero Y demás Y yo lo pasé Entonces Esa fue una de las fábricas En donde yo trabajé Luego me puse En una fábrica Chicas Para Trabajar En lo que son Circuitos de carro Ahí duré mucho tiempo Más Primero Mi primera fábrica Duré como dos No Un año y medio Hacía todo lo que es Circuito Hagan de cuenta Que Todo lo que es Circuito Chicas O sea Circuito de carro Cables Y demás Todas esas cosas Yo la hacía Chicas Yo la hacía Para la Honda La Toyota La Mitsubishi Todas 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 La hacíamos En esa fábrica Y la repartíamos En todo el mundo Tal vez No sé Ese circuito Que yo hice Te llegó a ti A tu carro Entonces Chicas Era un trabajo No tan pesado Como la Conan Pero un trabajo Demasiado rápido Donde hacías Mucho esfuerzo En la mano Muchísimo Muchísimo Y cabe mencionar Que Mientras haces Cosas como Más repetitivas Y haces Mucho más Fuerzas en la mano Yo hasta me enfermé Chicas La verdad La verdad Me enfermé Bueno Hasta el día de hoy Estoy enferma De eso No sé si vean Esta vena Aquí no pueden ver nada Ahorita está como Desinflamado Pero si yo me volteo Aquí Aquí Ahí está Ahí es donde se ve Vean Se ve como Una Como aquí Algo montadito Y es Una Como que una arteria Se me montó Encima Del músculo Chicas Por hacer tanto Movimiento repetitivo Luego de eso También me Aparte de hacer Los cableados También hice Lo que se llama Ay ¿Cómo se llama esto? Que mojaba Los cablecitos Soldadura Ahí está Soldaba Los cables Respiraba Todo el día Respiraba Ese humo De aluminio Chicas O sea La verdad Que mis trabajos No fueron Lo que yo pensé Lo que yo creí Como les dije Trabajar en eso Y tener las expectativas De de repente Ir a cuidar niños Otro país Ir a cuidar ancianos Y de repente A limpiar casas Trabajar en McDonald's Trabajar de mesera Para mí Era como que wow O sea Que sueño Con trabajar así Pero lamentablemente Pues ese no es la realidad Chicas Y así como yo Hay muchas personas Fueras Que sí La verdad Trabajan Y siguen Y continúan Trabajando en eso Yo la verdad Trabajaba Obviamente por necesidad Pero no es por algo Que yo quería Que yo deseaba Chicas Porque la verdad Lo odiaba Pero tengo Tenía que hacerlo ¿No? Luego pasó el tiempo Trabajando en otra fábrica Y así Así Durante ¿Qué les digo? O sea Más de seis años Trabajé así En esa temporada En donde yo trabajaba Chicas Comencé a conocer YouTube Veía muchas YouTubers Que eran En ese entonces Eran más que todo Americanas Me encantaba mucho El maquillaje Siempre me gustó El maquillaje Entonces decidí Un día de esos Hacer un video Que la verdad La historia De cómo decidí Hacer el video Y cómo lo hice Tal vez Se lo voy a estar contando O de repente Ya ustedes También lo saben Y Comencé A hacer videos Chicas Porque me gustó Y yo puedo decir Como que así Orgullosamente Chicas Orgullosamente Trabajé Bueno No trabajé Si no hice E inicié Mi carrera De creadora De contenido Como Hobby Chicas Como hobby Porque yo trabajé Con YouTube Durante cuatro años Y ni siquiera O sea Ni siquiera Yo cobraba Un céntimo Chicas Cuando ya Los videos de YouTube Estaban monetizados Había muchas Personas que vivían De eso Yo ni sabía Chicas De verdad Pues Pobrecita Yo una latina Así que no sabía Hablar en Japón ¿Qué me van a informar? ¿Qué me van a decir? No sabía Absolutamente Nada Coquetonas Pero Mientras Yo les voy contando Me voy haciendo Las cejas Chicas Pero bueno Trabajé Chicas Recuerdo que Mi único día De descanso Eran los domingos Y comenzaba A trabajar A hacer mis videitos En ese tiempo Chicas Obviamente YouTube No es lo que La potencia Que es hoy en día Yo grababa Con una camarita Súper portátil Con la luz Que tenía enfrente No me interesaba No me importaba Había muy pocos Canales En ese entonces A la comparación Que hay hoy día Exorbitante Y que Creo que no hay Como que Una suma Que uno pueda saber De cuántos canales Hay ¿No? Comencé a trabajar A hacer mis videitos Chicas Porque me gustaba Porque yo quería Y la verdad Después de un tiempo Me llegó un correo En donde alguien Quería trabajar Conmigo En ese momento No se trabajaba Directamente para YouTube Sino para Networks Entonces Trabajé en una Networks Chicas Recuerdo 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 Que mi primer pago Yo salte de alegría Porque mi primer pago Fueron 13 dólares Que hice En más o menos Unos tres meses Chicas Tres meses En tres meses Yo gané 17 dólares Y yo estaba así Súper contenta Que me haya llegado Ese pago De 13 dólares En ese tiempo A mi cuenta De Paypal Chicas Y la verdad La verdad Chicas Fue algo Que me abrió Muchísimo La mente Y dije No Yo voy a trabajar De esto Yo quiero esto No paré de trabajar En fábrica Continué trabajando En fábrica Chicas Continué Y dije yo O sea Si yo no me lo propongo Yo no lo voy a conseguir Chicas No lo voy a conseguir Obviamente que Youtube No me daba tanto Como para vivir En ese momento Pero lo que hacía yo Era Así Como van a escuchar En este momento Yo comencé a maquillar En mi casa Chicas Así Sin haber ido a una escuela Sin ser profesional Yo comenzaba Como a Querer Valerme por mí misma Sin tener que pisar Obviamente Una fábrica Chicas No quería eso Y Sinceramente Pasó el tiempo Y pude lograrlo Chicas Pude lograrlo Me comencé Como a especializar En el maquillaje Tenía Clientas Ya viniendo A mi casa Maquillaba Los fines de semana Y durante la semana Comenzaba a grabar El contenido Me gustó Me gustó Esto Porque desde el principio Yo lo había hecho Con tanto cariño Con tanto amor Porque me nació Chicas Me nació Poder hacer Poder crear Contenido Me nació Y dije Esto es lo que yo Quiero lograr Así que Desde ese entonces Chicas O sea Les estoy hablando Como que hace Unos Unos Cinco años Atrás Más o menos Yo comencé A monetizar Mis redes sociales Y a trabajar Como maquilladora Obviamente En Japón No tenía Como que La capacidad Tal vez De asistir A unas clases Presenciales Porque no lo hay El sistema Allá en Japón Es muy Muy diferente Chicas La El mercado Del maquillaje En Japón Es así Como lo conocen Ustedes Y como que Ahora es un poquito Más popular Tal cual Así Maquillaje coreano Maquillaje asiático O sea Colores súper pastelitos Mucho brillito Poquito Nada más Pero no era lo que yo quería Y lo que tal vez Mis clientas Me pedían En ese entonces Chicas Entonces ¿Qué hice? Pues nada Chicas Yo no me crucé Los brazos Yo comencé A estudiar Virtualmente En diferentes Academias No O sea No podía estar presente Pero ahí estaba La Jamie Con su computadora Mirando Estudiando técnicas Tendencias Cómo hacer Con Con mis videos Les he estado Brindando durante Mucho tiempo Contenido De tics De secretos De una cosa Y otra cosa Porque me especializaba Como virtualmente Chicas Virtualmente Esto por cierto Chicas Es pegamento Pegamento de papel Ok Y Después de eso Comencé Ya Pues a especializarme Más como maquilladora O sea No solamente Es como Eres maquilladora Ya sabes El conocimiento Y simplemente Vas a necesitar Un cliente Y vas a maquillarlo Y nada No Hay que saber O sea Diferentes rostros Hay que buscar Diferentes rostros Hay que saber Qué hacer Con esos rostros No O sea El color La forma Saber maquillar Saber conocer Para O sea Establecer completamente Todo ese maquillaje Que tú ves ahí O que tú tienes En la mente En esa modelo Y chicas La verdad A mí me funcionó Muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Porque comencé A tener más clientas Que de repente No lo grababa Chicas Pero comencé A tener más clientas A veces quinceañeros A veces matrimonios Eventos especiales Por ahí Ya tenía hasta Mis caseras Que iban a mi casa Y se maquillaban La verdad que sí Entonces para mí Como que De tener un trabajo De trabajadora De fábrica Chicas A ser maquilladora Y a ser creadora De contenido A mí O sea No saben Lo bendecida Que me sentí Lo Ay Lo orgullosa Que yo me sentí De todo eso Chicas De verdad Me encantó Me encantó Poderlo hacer Y desde entonces No paro Chicas No paro No paro De grabar No paro De crear contenido Pero tampoco Paro de estudiar De estudiar De capacitarme Porque a veces Yo sí les digo Chicas A veces Estoy un poquito Ausente En historias Estoy un poquito Ausente Aunque ahorita No estoy nada Ausente Ok Pero es porque Yo me estoy Especializando Más Más De lo que ya Lo he estado Haciendo Durante estos años Chicas Estoy estudiando Esto Estoy tomando Cursos Estoy haciendo Esto Estoy haciendo El otro Porque No solamente Quiero ser una Creadora De maquillaje Yo quiero ser Una maquilladora Y en algún momento Yo se los dije Y yo Lo he cumplido Chicas Y la verdad Me siento Bien Bien Contenta Entonces Yo ¿Qué les puedo decir? O ¿Qué es el fondo De este video? Chicas Que jamás Se den por vencidas Hay muchas chicas Que en los diferentes Vivos anteriores Me han dicho Jamie Yo tengo mucho miedo A ser creadora De contenido No sé Cómo empezar O Jamie Quiero comenzar A maquillar Pero yo no sé Yo no sé Tienes que comenzarte A educar Coqueta Tienes que comenzar A buscar Tienes que comenzar A aprender Para que tú Y todos sus conocimientos Y todo lo que tienes aquí Explotando en tu cabeza Te pueda generar dinero Y dejes de repente De trabajar En ese trabajo Que te molesta En ese trabajo Que de repente Es muy fuerte para ti Que tal vez No ganas tanto dinero Y enfocarte Pues en lo que tú quieres Ya sea Ser maquilladora profesional Desde tu casa Incluso Desde tu casa No tienes tal vez Dinero para un estudio No tienes dinero Para 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 de repente No sé Ir a una academia De maquillaje Apréndelo online Apréndelo Capacítate Inicia desde tu casa Que todos Comenzamos Así Chicas Todos 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 O sea No hay nadie Que haya como que Saben Soy la maquilladora profesional Y tengo muchos clientes No Nadie ha comenzado así Todos hemos comenzado Por debajo Y aunque ustedes no crean En este momento De mi vida Yo tengo clientas Coquetas Tengo clientas Maquillo los sábados A veces los domingos Es por eso que dejé Un poco mi canal de vlogs Para dedicarme Más a eso Chicas Porque sé Que es una Profesión Que obviamente Yo gano dinero No dejo aparte Mis redes sociales Porque obviamente Empecé con eso La gente me sigue Y me conoce Por eso Chicas Y obviamente Genero también dinero Pero Me gusta también Tener dos tipos De trabajo En donde yo me valga Por mi misma Chicas Entonces Siempre les digo eso No tenga miedo Tengo miedo A transmitir en vivo No tenga miedo Coqueta Nadie nace sabiendo No sé cómo hacer un video Nadie nace sabiendo Coqueta Nadie Nadie nace sabiendo Quiero comenzar A maquillar ¿Cómo hago? Oriéntate Estudia Practica Hazlo Ve a todos los cursos Habidos Y por haber Que tú tengas A la mano Que de repente Hayas visto por ahí La verdad que sí Chicas Y ese es el gran consejo Que yo les puedo brindar Nunca se den por vencidas Nunca traten de decir Ay sí Pues gano tanto en esta Supongamos ¿No? A ver Soy este Vamos a suponer Que tú Trabajas en McDonald's Ay No me gusta No me gusta Trabajar en McDonald's Porque gano Gano poco Porque Paro más tiempo En el trabajo Que en mi casa Descansando Y ese No es Lo que queremos La verdad Yo les voy a contar Cuando yo trabajaba En la fábrica Salía de mi casa 6 de la mañana Chicas O 10 minutos Para las 6 de la mañana Llegaba O sea Todo el tiempo Que me pasaba En el tráfico En el tren En el Soge Iba a decir En el transporte Chicas Yo llegaba A las 8 Luego salía Del trabajo A las 8 de la noche Me transportaban Nuevamente Nuevamente Tenía que tomar Tren Nuevamente Tenía que tomar El tranvía Yo llegaba A las 9 y 45 O sea Comía Y me dormía Y para mí Eso no era vida Obviamente Para nadie Chicas Pasar más tiempo En el trabajo Que en tu propia casa Desde ahí Ustedes tienen que decir Siempre Eso no es posible La vida es una sola Los años pasan Chicas Y uno tiene que Disfrutarse Así como tú Trabajas Tú también Tienes que invertir En ti Tú también Tienes que generar Dinero Para que tú Puedas disfrutar De la vida Porque siempre dicen No Ay que el dinero No cobra la felicidad Y todo eso Realmente Yo tengo como una opinión Súper dividida Chicas Porque a veces El dinero Hace falta Chicas Para la salud El dinero Hace falta Para comer El dinero Hace falta Para pagar Las deudas Y mientras tú Tengas O sea Saldado Completamente Todo esto Obviamente Que vas a ser feliz No vas a estar Preocupada No vas a estar Ansiosa De que te falta Dinero Que te falta Esto Que te falta Aquello Entonces Siempre Enfóquense Enfóquense Chicas En lo que ustedes Quieren En este momento Y creo que Se me ve un poco Media roja Chicas Es el reflector Que está aquí Entonces Siempre Enfóquense En lo que Ustedes Estén Ahorita Pensando Y les digo Esto Como repito Hace unos Tres vivos Atrás Estoy viendo Sus comentarios Porque yo Las leo Coquetonas Yo las leo Y siempre Y siempre me dicen Tengo miedo A esto Tengo miedo A ser vivos Tengo miedo A grabar Para youtube Tengo miedo A comenzar A maquillar Porque Pues me va a salir Mal No voy a tener Clientas Tengo miedo Que nadie Me contrate Que llegue Un fin de semana Y no tenga Clientas Para maquillar Coquetona El miedo Agárralo Así Como que Un papel Sabes Sácalo De ti Lo enrollas Así Y Lo botas Lo botas O lo botas Allí Al baño Y le baja La palanca Para que se vaya Tú tienes que aprender Que el miedo No nos lleva Absolutamente A nada La vergüenza Menos Vergüenza ¿Para qué? Vergüenza Para robar Para hacer cosas feas Para herir a alguien No sé Para hacer sentir mal A alguien Para eso Hay que tener vergüenza Pero para trabajar Coqueta Para maquillar No tienes que sentir vergüenza Para maquillarte O hacer redes sociales Tampoco tienes que tener vergüenza Entonces Realmente Quiero que Cada vez que nosotras Tengamos este tipo De temitas Saquemos a la luz Cosas Que de verdad De verdad Tengan que luchar Que tengan que luchar Que tengan que Como les digo Sacar esos miedos Todas esas cosas Y aprendan A ver Supongamos que tú La que me está mirando Algunas de ustedes Aquí en el en vivo Sueño con ser maquilladora Y si no lo haces En este momento Y si no te capacitas Y si no estudias Tal vez Estudiando No sé Muy poco tiempo Comienzas a tener clientas De aquí unos meses O ahora mismo Y quién sabe Que tu talento Sea tan bonito Obviamente Porque te capacitaste Te estudiaste Quién sabe Que a la semana Tú puedas tener No sé Supongamos Cinco clientas El fin de semana Coqueta Es un O sea Es un huevo de plata La verdad Es mucho dinero Y con eso Te puedas sostener Y simplemente Tú tranquila de la vida Pues maquillando Nada más Los fines de semana O de vez en cuando Cuando tú Las clientas Lo necesitan Porque un trabajo De maquillador Es más que todo Agotador Los fines de semana Pero tienes tu dinero Pero lo disfrutas Pero lo vives Pero disfruta de tu casa Disfrutas de estar Ahí echada Viendo una serie de Netflix Disfrutas estando Con tus hijos En tu casa Y simplemente Te enfocas A maquillar De vez en cuando O O de lo contrario Quiero ser Influencer de belleza Pues bien Comienza desde cero Capacitate Igualmente Estudia Mira tutoriales No sé Asiste a todos los cursos Que tú puedas hacer Quién sabe Quién sabe Si mañana Tú grabas un video Y se viraliza Porque así es La gente Chicas La gente ve algo Que le guste Y la gente se queda Se los digo Por experiencia propia Y qué tal Si mañana Bueno no mañana Porque las redes Toma un poquito de tiempo Pero qué tal Si después De que tú publiques Este video Al medio año Ya tú Tengas una monetización Suficiente Para tú poder Vivir de esto O sea Chicas Tengamos que ponernos A pensar Ok Quiero monetizar En redes sociales Pero no de maquillaje Pues Hace lo que mejor Tú crees que sea Tal vez no sea De maquillaje Tal vez sea De comida De moda No sé Cualquier cosa Pero arriesgate Arriesgate Social network Es lo de hoy Es lo de hoy Es lo de hoy Diana Es lo de hoy Y la verdad Chicas Genera dinerito Genera dinerito Yo no trabajo En fábrica Hace mucho tiempo Yo Simplemente Estoy aquí en mi casa Grabo mi contenido No les voy a decir Que es el mejor Bueno Para mí Es el mejor trabajo Pero no le voy a decir Que es el mejor Trabajo Que Que de repente Sea como que Un par de horas No chicas Si Hay bastante Bastante tiempo Porque tienes que crear Tienes que producir Tienes que ver una cosa O otra cosa Ahora mismo Ustedes me verán aquí Con este fondo Pero yo ando produciendo Otro estudio Completamente diferente Para Ya van a ver No les voy a decir nada Pero ya van a ver Chicas Entonces Desocupando Todo este estudio De maquillaje Andamos así Como locos Chicas Como locas Pero ese es el Contexto que yo Les quiero dar Y la Mi opinión Chicas Súper humilde Para ustedes Y que de repente Hay personas Que no te lo dicen Hay personas Que no te lo dicen Y que Tal vez Les pregunte Si Todo esto Pasa desapercibido Yo No creo Ser así Yo les digo Chicas Y podría Ya sentarme aquí Y decir ¿Saben qué chicas? Pues yo no maquillo A los fines de semana Yo me la paso De panza Arriba Siempre No pasa nada Y aquí Pues me siento aquí Verlas Y leer sus comentarios Y ya No No gano dinero Pero no es así Chicas La realidad es otra Y de esto se vive Se vive De redes sociales Se vive De ser maquiadora Profesional Entonces Si tú eres una de ellas Coquetas Porque por algo Estás aquí En este en vivo Arriesgate Arriesgate Coquetona Yo la verdad Chicas Que Estoy haciendo Bueno No estoy haciendo Estoy O tengo una sorpresa Bien importante Para ti Muy muy prontito Pero súper importante Que Tocando todo este tema Tú ya vas a saber De qué se trata Es muy pronto Demasiado pronto Y Es completamente Ay No les quiero decir Chicas Porque lo estoy preparando Y no quiero Que se dañe la sorpresa Pero es algo Muy bueno para ti Muy bueno para ti Y para que Todas estas cosas Que estemos hablando Valgan completamente La pena Voy a quedar Cinco minutitos Más con ustedes Para leer sus comentarios ¿Ok? Además es muy bueno Tener varios ingresos Un jefe me decía Poner los huevos En una sola canaza Exactamente Exactamente coqueta Por ejemplo Supongamos Las redes sociales Es una cosa Como muy Las redes sociales Es como una Supongamos que Es Como una montaña rusa ¿Ok? Es como mi vida A veces estoy triste A veces estoy Este Decaída Feliz Triste Esta es una montaña rusa Chicas Que de repente Estás un día arriba Pero abajo De repente te caes Pero de repente Vuelves a subir Y lo estoy hablando Sobre la monetización A veces sube Estás súper alta A veces baja A veces te mantienes A veces vuelves a subir Pero vuelves a bajar Así es Las redes sociales O la monetización En redes sociales Entonces uno no puede Vivir de eso coqueta O sea De la incertidumbre Que de repente El otro mes No vas a tener Pues hiciste poco Y no vas a tener para esto Entonces ¿Para qué? ¿Para qué vas a vivir así? Si tenemos habilidad En las manos Entonces te cuesta Maquillar coqueta Te maquillas Dos personas a la semana Una sola persona A la semana Y pues ya pagas El recibo ¿No? El recibo a la casa Y así es coqueta O sea Hay que saber Que la vida Está hecha Para trabajarla Y para disfrutarla ¿Ok? Si no trabajas No disfrutas Y queremos disfrutar Dice Hola Hasta ahora Me puedo conectar Magnolia Yo te aseguro Que tú tienes Tú tienes que regresar Al principio De este en vivo Ahorita que lo cuelgue Para que veas De todo lo que estoy hablando Dice ¿Cuál es la Un aproximado Que se puede cobrar? Dice así A ver Solo con las redes sociales Ni idea Tenemos Mucho Mucho Y poco Así como te lo digo Eso va a depender De ti De tu creatividad De tu constancia De todo Si yo pongo Pocos videos Yo voy a recibir poco Si pongo muchos videos Yo voy a recibir mucho Así más o menos Dice He estudiado y agarrado Muchos cursos de maquillaje Pero no me dedico Y eso me encanta Uy Mariela Se viene lo bueno Se viene lo bueno Mariela Eso es lo que yo te digo Vas a ver ¿Qué plataforma recomiendas Para comenzar a crecer? Bueno, ahorita más que todo Está muy viral TikTok Aunque TikTok No se monetiza Chicas Pero te da exposición Entonces Comiencen con TikTok Facebook YouTube Vayan con todas las redes sociales A vidas y por haber O sea Ustedes Compártanse Chicas Otra de las cosas Que yo también En lo que yo trabajo Chicas Son con marcas Yo trabajo con marcas De maquillaje No solamente Hago videos para YouTube Y la monetización Yo también me respaldo Porque tengo trabajo detrás Mientras La marca Vea que tú Tienes un contenido Súper bonito Que tienes el mejor conocimiento Esa marca va a ir ahí Ahí Así tú tengas Pocos seguidores Ahí Va a querer tu trabajo Y va a trabajar contigo Y así Es como Yo también trabajo Es más Yo en ese momento Se lo diría No Pues no Solamente es como que Mis PR Y no pasa nada Y les muestro labial Y no pasa No ¿Por qué voy a mentir Chicas? ¿Por qué voy a mentir de eso? Yo trabajo con marcas Yo trabajo creando contenido Pero también tengo campañas Con marcas Entonces Todo es como que En conjunto Chicas Todo es en conjunto Dice Además Tienes que tener el talento Sí 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 Tienes que tener el talento Y no solo el talento Coqueta La verdad Te voy a ser bien sincera Yo creo que es parte También de la práctica Es parte de la práctica Porque yo he tenido alumnas Recuerden que yo he dado cursos Yo he tenido alumnas Chicas Que no se sabían ni delinear Y salieron de mis cursos Pero súper pro Entonces Yo creo que para ser maquilladora Necesitas tener constancia Necesitas tener aprendizaje Necesitas tener más que todo Práctica Es práctica Chicas Dice Hago lives en TikTok Pero no sé cómo usar la monetización Ay Coqueta Yo me metí un día live Y me comenzaron a donar Pero la verdad Ni sé Ni sé Coqueta Aunque sí sé que es como que No tan No tanto la monetización De 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 TikTok Creo yo Pero te da mucha exposición Porque es una plataforma Que uno crece muy Muy rápido Me pasa lo mismo Dice por ahí Entonces A veces me siento muy triste Porque hago en vivos Y solo una persona me ve Y luego se va Estoy ahí solita Me siento triste Ay Viene algo muy interesante Para ti Que te puede ayudar en eso Espérate Yo te voy a avisar Yo te voy a avisar Hola Jamie Hola Mi make up Make up artist Preferida Chicas También me voy a poner Estudiar inglés Chicas Te los juro que mi vida Es así como que Ay una cosa Otra cosa Otra cosa Suena mi teléfono Las clientas Suena mi teléfono Que esto Suena mi teléfono Que el otro Que la escuela de Brianna Ay chicas La verdad Como le digo a mi esposo Algunos veces quisiera Agarrar el teléfono Y botarlo así Porque ya es Demasiado trabajo Y lo valoro Lo valoro chicas Me encanta Me encanta eso Pero también A veces Uy Como que uno tiene mucho trabajo Pero Estoy bendecida Chicas Suelta Suéltalo Ya me motivas Espérate Espérate tú Espérate Falta poquito Yo nunca he tomado cursos Y por ti aprendí mucho Ay Laurita Lo que se viene Te va a encantar ¿Qué recomiendas Primero un curso en línea O un curso presencial? Yo comencé con los en línea Y ahí me perfeccioné Luego ya te vas A los presenciales Como que ya más Sabes Ya pisas Y dices Pues yo ya aprendí Ahorita estoy Para verlo presencial Porque yo esto Ya me lo sé Dice Tus ojos Parecen Que tienen luz Ay sí chicas Porque traigo un aro Adelante mío Es por el aro de luz Yo quiero Que me des un curso De maquillaje Beli Tal vez muy pronto Tal vez muy pronto Hermosa contigo He aprendido muchísimo Del maquillaje Y eso que yo no te he enseñado Mis secretos Más guardados Mis secretos Más guardados Chicas Voy a guardarlo Para algo Súper especial Ya di con la sorpresa No tiene ¿Qué dice? Aparte de lo que tú Lo que estudies Veo los videos De YouTube Y ya empecé así Claro Empieza así Chicas O sea Yo aprendí Imagínense Desde YouTube He aprendido a hacerme Las cejas orgánicas Trato de recrear Los maquillajes Que hace Muchas gracias Por compartir A ti Elvira A ti Qué lindo Que te guste Que lo hagas Y que te salga También Lo que Lo que a mí me gusta De ti Es que con cada marca Que trabaja Le da la misma Importancia No importa Si la marca Es grande O pequeña Y eso Sí A mí me encanta Trabajar ¿Saben qué chicas? Yo creo Que La cosa es esta Supongamos Que viene Alguien Y Supongamos ¿Ok? Supongamos Que viene alguien Y te paga 100 dólares Por un maquillaje ¿Ok? Grande O sea Supongamos Pero viene esta persona Y te paga 50 No porque te pagas 50 Tú le vas a estar Haciendo un maquillaje Feo ¿Entienden? Y porque esta te paga 100 Le vas a hacer un maquillaje Lindo Aquí es la estrategia Tienes que trabajar Con las dos Muy bien Porque esta te va a estar buscando Y a esta le puedes poner Más precio Pero a esta también Esta también te va a buscar Porque esta Como tú les cobraste De esa manera Y le hiciste un espectacular trabajo Esta va a estar dispuesta A pagarte más Entonces es así como tú Te puedes Comenzar a llenar De clientes Cualquier cosa Que tú estudies Cualquier cosa Supongamos que hoy Tienes una clase De auto maquillaje Mañana tienes otra clase De auto maquillaje Y a ustedes no tienen Que cobrar lo mismo No O sea Si a una persona Le cobraste 100 dólares Y tomaste un curso Y pagaste tu dinero Por tomar un curso Mañana esta no le vas a estar Cobrando 100 ¿Me entienden? No importa Si le cobres 110 O 200 dólares Pero tienes que cobrar más Porque tú ya que te capacitaste Como una profesional Mira ya te la sabes Obvio Obvio Vicky ¿Tú qué crees que no? Coquetona En esta vida Se aprenden muchas cosas Y mientras tú hagas un trabajo muy bonito La gente te va a buscar La gente va a querer que tú la maquilles Y es así Pues yo quiero estar en esos momentos Donde enseñes estos secretos Guárdalos para aprender más de ti Como logres Obviamente chicas No todo se ve en redes sociales No todo Porque si no sería como que Vieron esas redes sociales Y pues ya no vieron esto ¿No? En algo Tal vez este No lo voy a decir Yo vivo en un psycho Conozco a tanta gente Y quisiera Obviamente Imagínate que comiences a maquillar a la vecina Y que la vecina Diga Me hizo un bonito maquillaje Belli A sus primas Te recomiendo a las primas O la hermana O la amiga Entonces En algún momento Te van a llamar Y ya tienes Otra cliente más Y así Y esa persona Le pasa la voz a otra Y a otra Y a otra Y así chicas Yo quiero empezar el maquillaje Me promedias aconsejar A ser primero Porfa Necesita ayuda Yo te voy a dar esa ayuda Coquetona Yo te voy a dar esa ayuda Y todos los consejos Que tú necesites Y pues bien chicas Este es el live Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho La verdad Considero chicas Por lo que he pasado Por lo que he vivido Que para mí no ha sido fácil Pero Creo que He sabido aprovechar Las oportunidades Y en esta vida Está hecha Para aprovechar Las oportunidades Porque si no las aprovechas Se te va Se te va Así de simple Así que espero Que les haya gustado Mucho todo esto Que A partir de ahora Piensen Que sus sueños No son sueños Ahí que se quedan En el aire No Que ustedes Tienen que hacerlo Realidad Ok Y se hace realidad Chicas Trabajando por ello Ok Chicas Les mando Un besototote Gracias de Anita Les mando Les mando un besototote Donde quiera Que se encuentren Espero Poder entrar Mañana en vivo Nuevamente Y poder platicar De más cositas Con ustedes Ok Ya ustedes saben Que más o menos Esta hora Pues es nuestra noche Ok Gracias chicas Gracias Mariela Y ojo Independientemente Que si quieras Ser maquillador profesional O si quieras Ser una maquill O si quieras Ser creadora De contenido O influencer De belleza Como se llama Y comúnmente Independiente De eso Coqueta Independientemente Mente de eso Tú puedes lograr Muchísimas cosas Que te lo propongas Ok Entonces Les mando Un besototote Y nos vemos En el siguiente En vivo Que espero yo Será mañana Supuestamente Me voy a hacer las cejas Y todo A quien está en vivo Pero No sé Bye